Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis, y hoy estamos en un nuevo capítulo, en una nueva sección, un capítulo nuevo de guerras, de estrategia de guerra, pero que quería compartir con vosotros, y es que realmente ahora mismo, desde la última actualización, por diversos motivos, pues las aldeas anti-2 en guerra se están viendo mucho, sobre todo en TH11. ¿Y cuál es el problema? Que está poniendo muchísimos problemas a la gente a la hora de hacer plenos, o incluso sacar dos estrellas, porque es complicado llegar al centro. ¿Qué tipo de aldeas? Pues vamos a ver una de ellas. Además me viene al pelo porque un suscriptor de aquí del canal me ha escrito esta mañana y me ha dicho Luis, tengo un problema con esta aldea, me toca atacarla, y me podrías dar unos tips. Y claro que sí, el caso es que este tipo de aldeas, donde vemos que está el ayuntamiento en el centro, muy, muy aislado, para que las tropas no entren dentro y roten, tanto derecha a izquierda, imaginaros que atacamos por aquí, por donde está el... el caldero de hechizos, ¿vale? Sí, el caldero de hechizos, imaginaros que entramos por aquí, al final nos vamos a encontrar con el poder del rey, de la reina, del pollo, todo junto aquí, y además rotarán los boleros derecha e izquierda, aislando el centro, ¿vale? Entonces, esto nos lo estamos encontrando en muchísimas aldeas y de muchísimas formas, ¿vale? Lo mejor o lo más interesante, si vais a ir buscando dos, es intentar hacer un funnel largo con boleros o gigantes a los dos cañones que están a las 2 y a las 4, ¿vale? Para realmente limpiar con boleros e intentar entrar por donde está el depósito de oscuro con rompe y con salto aquí, a donde está la inferno, ¿vale? Para intentar con boleros, el intentar llegar al centro. Si no, no obstante, os voy a enseñar unos ataques, aldeas anti 2, pero que ya empezamos a saber o a tener claro cómo hay que atacarlas de cara a conseguir incluso plenos, ¿vale? Así que, sin más, yo creo que vamos a empezar por la primera repetición, ¿vale? Y bueno, pues son repeticiones bastante interesantes que hemos visto en Artificieros Top en los últimos tiempos, tanto a favor como en contra, pero que realmente son bastante interesantes de ver. Así que, sin más, me quito de en medio y vamos a verlo. Fijaros, aldea anti 2, ahí está el ayuntamiento en el centro, en este caso encierra Pollo, Castillo y una Inferno, ¿vale? Seguramente algún teslita por ahí tendremos escondidos o veo muchos huecos, veremos a ver. Y vamos a ver cómo lo solucionan. El ejército, un boleros, máximo de boleros y un salto lleva con 4 rabias. Vamos a darle al play y vamos a ver cómo lo soluciona aquí mi amigo de CN Elite. Queenwalk, la reina con centinela en una esquina, lo vais a ver en la esquina de las 3. ¿Cuál es la misión? Pues entrar realmente e intentar cargarnos una Inferno. Fijaros que el Pollo es inaccesible para un Queenwalk, ¿vale? Es complicado llegar hasta ahí, es complicado realmente llegar al centro. Fijaros ahí con qué paciencia y qué tranquilidad. Supongo que ayudado por una rabia, vamos a verlo, o por el poder del centinela, va poco a poco cargándoselo todo la reina, aguantando el calorcito de la Inferno. No va a necesitar, parece que nada, vamos a ver, va a ir al límite pero no va a necesitar. Vamos a ver, no lo necesita y ahora lógicamente pues las sanadoras van a llenarla de vida otra vez. Ese antiaéreo también va a salvar bastante de milagro las sanadoras y vamos a darle al pause porque aquí empieza la fiesta, la diversión. Bien, ya tenemos una esquina rota, ¿vale? Ya tenemos una esquina rota, ya tenemos ahí desde las 2 hasta las 5 totalmente despejado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues como esto es una rotonda total, vamos a entrar con el grueso de las tropas, por donde son las 12, entre las 12 la 1, para que unidas a las sanadoras, a la reina y unidas a todo lo que sale, poder hacer la vuelta entera y en un momento dado saltar al centro. Vamos a verlo porque no tiene desperdicio. Seguimos, queda un minuto y medio. Seguimos ahí, la reina va avanzando, ahí está. Golén, que va a tanquear a los boleros, rompe para que vayan entrando, mete más boleros ahí atrás y fijaros que al final, ahora cuando rompan esos dos cuarteles, van a entrar todo, 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 todo. Las sanadoras empezarán a sanar a los boleros también, con lo cual una rabia ahí para que entre con mucha potencia. Rompen y matan al dragón y toda la manada va a ir poco a poco haciéndose. Ese salto es primordial, ¿por qué? Porque como han estado rompiendo ya bastantes edificios adelantados, alguno, algún bolero se va a dar la vuelta, ¿lo veis ahí? Ahí están saltando y entrando a por esa inferno y a por el castillo, ¿vale? Entonces, es un ataque que, bueno, pues que puede salir muy bien de tres estrellas o que puede salir de una estrella. Pero, oye, yo me la jugaría a las tres estrellas siempre, porque al final realmente, pues oye, fijaros como al final han roto todo ahí y van entrando, van entrando, van entrando y se van haciendo con la aldea. De este tipo de aldea, donde hay una rotonda, donde hay muchos edificios por fuera y el ayuntamiento con dos o tres dentro, hay infinidad y todas al final se hacen así. Así, realmente, limpiar una esquina con un Quingwell de la reina y luego entrar a manada con los boleros, ¿vale? Ya no quedan edificios de defensa, con lo cual realmente, pues nada, a Chimpú. 100% y enhorabuena para el chinito Juan. ¿Vale? Es complejo, vemos más repeticiones más o menos iguales. Al final las tengo de todos los colores y de todos los sabores. Sobre todo los boleros están funcionando muy bien. Repito, una aldea anti-2, rompemos, que estén en rotonda, rompemos una esquina con un Quingwell y entramos en manada por el otro lado. ¿Que el podemos llevarnos al pollo? Fijaros que en este caso el pollo quedaba lejos. El pollo ha estado, el águila de artillería ha estado dando calorcito a los boleros, ¿vale? Y si no, si podemos ir a por él, vamos a por él. Vamos a por otra repetición para ver si podemos ver algo más o menos parecido. Ataque de Killer A y GN Navarra. ¿Veis? Una aldea. Vamos a darle al pausa y lo vemos. Una aldea más o menos igual, es decir, una rotonda perfecta donde está el castillo en medio, ¿vale? 26 boleros y sanadoras. Vamos a ver cómo lo gestiona porque en este caso lo va a gestionar de una manera algo diferente. Vamos a verlo. Salto en esa esquina, salto en la otra esquina. ¿Lo veis ahí? Va a hacer un pequeño funnel o va a intentar hacer una pequeña apertura con esos boleros para que entre todas las tropas. Lleva gigantes en el castillo y ya va a meter todos los boleros con dos sanadoras, rey y reina por ahí, ¿vale? La intención es que salte. Yo creo que no saltarán nunca esas tropas. Al final lo más normal es eso. Que se dividan, ¿vale? Ha roto el águila de artillería, que es lo más importante de este ataque. Una de las cosas más importantes de este ataque. Fijaros que tiene todo, es decir, tiene las dos infernos vivas, pero no pasa nada. Van a hacerse la glorieta entera, la rotonda entera. Rabias es importantísimo y es lo que necesita. Fijaros que ese segundo hechizo de salto no lo necesitaba. Habría sido mejor una rabia más o incluso un hielo para alguna de las dos infernos, sobre todo para esa que está dando mucho calorcito, ¿vale? Ahora ya va a caer. Ahora mismo hubiera enfriado o otra rabia ahora habría ido bastante bien a este ataque. Pues nada, veneno para el castillo. El castillo siempre alejado, ¿vale? Y poco a poco se van haciendo las tropas con la aldea. Importantísimo en este tipo de ataques siempre los boleros. Siempre funcionará con boleros este ataque, ¿vale? ¿Por qué hoy me decido a traer este ataque? Pues me decido a traer este ataque de más boleros en anti-2 porque está muy de moda, chicos. Repito, esta es la única manera a día de hoy de plenear ayuntamientos anti-2. Bueno, hay muchas maneras, pero una gente salga a Capón. Tienes más probabilidades de plenearlo con este ejército y haciendo esta técnica de la rotonda de la glorieta. El pollo es importantísimo, la reina contraria es importantísima, ¿vale? Pero sobre todo el pollo y el Lid juntas todas en manada, todas las tropas. Fijaros cómo va a llegar ahí. Llegan, en este caso llegan muy justas, pero las sanadoras al final fijaros cómo han llevado en volandas a los boleros. Ahí hay que hay seis boleros a lo mejor. Cinco o seis boleros que han llegado de 22 no está nada mal. Y la reina, repito que la reina también ha llegado. Fijaros que ahora se casca la inferno, que es la última. Y ¿qué quedan ahí? Cinco, yo creo que quedan todavía unos cinco boleros. Y la reina, la reina se da la vuelta para abrir un muro que está ahí en al pedrete. Pero bueno, no pasa nada. Los boleros parece que tienen un poquito más de inteligencia. Y van a romper el muro más cercano. Y hace de que lo consiguen. Y una vez que lo consigan y entran, pues le va a durar el ayuntamiento poco y nada. Ahí hay muchas piedras. Yo creo que son cuatro o cinco. Son cinco boleros, ¿no? O cuatro, no lo sé. Bueno, 100% para Mr. Killer. Para Mr. Killer. Así que fenomenal. Muchas gracias por enseñarnos el camino, campeón. Más repeticiones. Más repeticiones. Vamos a ver ahora uno aéreo, por ejemplo. O cómo gestionarlo también por aire, si queréis. Para intentar hacer tres, ¿vale? Misma guerra. Misma guerra, ¿vale? Artificeros top. En este caso, el atacante es Tato. ¿Vale? Tato con mi aldea. ¿Vale? Ojalá hubiera sido yo, pero realmente ha sido Tato el crack que ha hecho este ataque. ¿Vale? Pues ataque otra vez aldea anti 2. Totalmente, ¿vale? Otra vez la rotonda. Otra vez el... Perdón, el TH en el centro. Y ahora, en este caso, sí hay dos infernos bien separadas o separadas, pero bien juntitas en el centro. Es decir, separadas de los edificios, porque aquí no hay nada. Entre el mortero y los infernos no hay nada, ¿vale? Pero en el centro que pueden dar mucha vida. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es un Queen Walk a las 12 para intentar ir a por la reina y a por el pollo. ¿Vale? Y a por el centinela. Y una vez que nos hemos quitado la reina y el centinela, poder intentar hacer algo por aire. También tenemos dos antiaéreos. ¿Veis? Que están ahí esquinados. Con lo cual, realmente invitaba esta aldea para intentar meterle mano así. Además, tres antiaéreas planas, tres ballestas planas, perdón. Con lo cual, realmente, pues, bueno, invitaba. Así que vamos a ello. De momento, el rey y la reina ha estado dándole matar y le mete al rey también para ir a por su rey contrario, a por el otro antiaéreo. Bien, hay un tesla ahí fuera que va a ir la reina. ¿Quién va a ir? Sana la sanación del centinela para que el rey aguante. Pues estaba cayendo mucho. El pollo va a tirarlo a la reina. Se ha activado el centinela ya. Se da la vuelta para ir a por el tesla también. Y, bueno, pues la reina, al final, está haciendo un gran trabajo de quitar muchísimas defensas. Ahora, ya empieza con el fly. Fijaros, muy, 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 muy espaciado. ¿Por qué? Pues porque al final realmente están todas las defensas muy, muy, muy espaciadas. Y porque alguien tendrá que entrar al centro. Y ahí entran cuatro globitos. Que tiene una rabia que le queda ahí. Y una rabia que supongo que será para hacer esa transición y para poder ir a por esos teslas. Y a por todo. Ahí está. Fijaros con el hielo también. Y ahora sí, mete la rabia en el tesla y en el inferno. Así que ya está. Ya no queda nada más que un soplador. Y a limpiar. La reina también está entera. Y está con el centinela entero. Y está con el poder todavía. Así que esto es un 100% de libro y de escándalo. 100% gran ataque, atacazo. Y bueno, pues nada, la guerra se ganó, por supuesto. Así que este anulaba el perfect de Mr. Miller este. Así que... ¡Chim! ¡Pum! Vale, ¿qué más? Vamos a ver. Ya está. Así es. ¿Cómo se hacen estos plenos? Vamos a ver un ejemplo más. Porque entiendo que lo que más se demanda o lo que más puede funcionar realmente sea los boleros. Así que vamos a ver, por último, un ataque más. ¿Vale? En este caso se lo vuelven a hacer a IGN Navarra en la guerra aniversario de Cox Senior. Es decir, ya tiene unos cuantos días. Le he tenido que repescar de aquellos archivos que teníamos. Y fijaros, vamos a volver a verlo. Aldea anti 2. Otra vez súper centrado el ayuntamiento. Ya hemos visto algo parecido de ataque. Fijaros que en este caso me gusta el detalle porque es muy bueno e interesante. En el castillo lleva unos mineros. Unos mineros. Uy, va, perdonad. Que es que, ¿veis? Fijaros, lo he repescado de... De los odiosos 8. Pero bueno, ya habéis visto ese capítulo. Lo podéis ver en la playlist de Pei y en la playlist de estrategias de guerra. Bueno, fijaros que empieza con un Queen World. ¿Vale? Empieza con un Queen World de la reina. Fenomenal. Y con centinela va a por la reina contraria. Y a intentar quitar una inferno. O intentar quitar algo. ¿Vale? Ahí va entrando poco a poco. Se va quitando muchísimos edificios. Está limpiando perfectamente una esquina. Como hemos dicho siempre, limpiar una esquina. ¿Vale? Vamos a ver qué tal. Este ataque de verdad lo he desarrollado. Y es que es... O sea, a mí me gusta mucho porque creo que es bastante efectivo. Y alto porcentaje te llevas. Ahora, corres el peligro de hacer una con un 89% o un 90%. Pero yo creo que merece la pena. Fijaros, sigue ahí la reina tranquilamente. Y una vez que ha limpiado bastante, 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 bastante. Pues meterá por donde las 10 o las 11. Pues un golen o... ¿Qué llevará? Llevará un golen o llevará gigantes. Y detrás toda la manada. Fijaros. Cinco mineros. Recordad. Se guarda cinco mineros para una vez que está todo limpio. Soltárselos al ayuntamiento. Vamos a ver. Sigue por ahí. Poco a poco. Pim, pam, pim, pam. La reina con su centinela y con su libro. Mete el rey para intentar limpiar también ahí. Mete también unos rompemuros. Y ahí va. Para adentro. Con un gigante solo. No necesita más. Se van a incorporar a la fiesta las sanadoras. Para darle también sanación a los boleros. El centinela tiene el poder. Con lo cual, fijaros. Ahí sana al centinela para ese inferno. Madre mía. Entre la sanación del centinela y la rabia. La que lían los boleros. No es un chiste. O sea, es real. Es dolorosísimo. Y nada. Ahí sigue tranquilamente. Me encantó el de killing. Luego he visto que es la manera. Esto lo vimos en el aniversario de Cox Senior. De esto ya hace por lo menos tres semanas. Fijaros ahí los mineros como han entrado. Lo veis que además despiertan todas las trampitas. Pero bueno, tienen tiempo. Y lo fue hace tres semanas. Y oye, pues funcionó bastante bien. Y lo he visto en varias guerras después. Con lo cual he visto que es una forma efectiva. Y que se está poniendo de moda. Y que es efectiva sobre todo. Otra cosa. A esta aldea, por ejemplo, también. Llevaba dos venenos. Podía haber guardado uno. Para, por ejemplo, ir con un hechizo de esqueletos también. Y tirarlo al centro. Por ejemplo, también habría valido. Pero bueno. No con las trampas. Seguramente no. Pero habría valido también. O se puede apoyar a los mineros. Así que. Este ha sido la manera. O lo que he encontrado. Para a día de hoy. En guerra. Plenear los TH anti 2. Que tantos problemas nos está poniendo. ¿Vale? Está poniendo muchos problemas. Porque es una o... Como he dicho. Es una o cero. Con lo cual realmente hay que intentarlo. Y bueno. Pues... Eh... Hay que conseguir desarrollar esta técnica. Yo creo que está muy bien. Limpiar una esquina. Y entrar full boleros con... Eh... Donde... Con la reina. Que se junte ahí un pack todo. Con el centinela. Las sanadoras. Rabias. Y ir haciendo tranquilamente la vuelta entera. Para luego terminar con el ayuntamiento. Probarlo. Decidme qué os ha parecido. Eh... Darle a like si os ha gustado. Compartir. Dejarme comentarios. Que es lo que queréis ver más en el canal. Seguidme en redes sociales. Y compartirlo con vuestro clan. Compartirlo con todo vuestro clan. Canteras. Y más. Así vamos haciendo más grande y más cosillas. Cuanto más grande sea el canal. Más cosas subiré. Sin más. Me despido. Adiós. Adiositos. Este es tu canal. YouTube. Partida de Casos Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.